Claro que continuamos y bueno, pues le agradecemos que esté en la línea telefónica el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Aquí estamos, Luis García y una servidora. ¿Cómo le va, Marco? Qué ole, cómo están? Qué gusto saludarlos a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Qué bueno, Marco. ¿Por qué Marco con K? Es nada más curiosidad. Mira, mis papás quisieron, eso fue lo que me comentaron desde entonces, que se diferenciara mi nombre de cualquier otra persona y definieron finalmente ponerlo con K de Kilo. Y mi nombre es Marco Antonio Cortés Mendoza, pero Marco con K de Kilo. Y esa es la razón, una diferenciación de los demás Marco Antonios. Marco Antonio Cortés Mendoza. Y entonces, cuando alguien te pide tu nombre o algo, le tienes que decir Marco con K. Eso ocurría muchísimo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, todavía un poco en la preparatoria. Ya, afortunadamente, en este momento ya es más fácil que identifiquen el K. Y eso debo decirte que me ha ayudado mucho para efecto de que se diferencie cuando se trata de una campaña electoral. Yo he sido candidato a senador por mi estado y eso me ayudó muchísimo porque a la gente le llamaba la atención el hecho de que fuera con K de Kilo. Y bueno, siempre, cualquier tipo de diferenciador ayuda mucho y me hace hoy sentir muy satisfecho que mi nombre se escriba con K. Qué bueno, Marco Cortés. Bueno, pues entramos. En los últimos días han surgido muchos nombres de panistas que quieren ser candidatos a gobernador. Marco Cortés, ¿esto beneficia o afecta? Por fortuna, Acción Nacional tiene buenas cartas y varias cartas para la gubernatura. Y hoy lo que nosotros estamos pensando allá en Nuevo León es cómo poder darle a este estado, un estado industrial, un estado tan potente, con tantas capacidades. Poderle dar un gobierno capaz, que sepa ser equipo, que esté en las mejores condiciones de dar buenos resultados en beneficio de la gente de Nuevo León. En eso estamos. Y en Acción Nacional, pues en breve tendremos ya una convocatoria para que quienes deseen participar así lo hagan en nuestro proceso de selección. Oiga, Marco, usted habla de que hay muchos panistas que están interesados, que hay muchos cuadros y tiene razón en esto. Pero yo le quiero preguntar algo. Perdón, le saludo a Luis García aquí en los micrófonos. Yo le quiero preguntar algo, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo le quiero preguntar así, claro y directo. ¿Le está coqueteando el Partido Acción Nacional a Luis Donaldo Colosio para que sea su candidato a la gubernatura? Mira, Acción Nacional está abierto a las diferentes posibilidades y lo hemos estado siempre. A las diferentes opciones, gente de buena voluntad que venga a construir y que además adopte la agenda de Acción Nacional, del bien común, la agenda humanista que nosotros impulsamos. En Acción Nacional tenemos buenas cartas, buenas opciones y estamos abiertos a construir, estamos abiertos a sumar. Sí, por supuesto, y así lo estaremos con cualquier ciudadano que vea a Acción Nacional, que vea esta institución como el medio para lograr ese objetivo superior. ¿Sí es, Luis Donaldo, una posibilidad? Nosotros no podemos descartar a nadie. Acción Nacional es una institución de interés público abierta a los ciudadanos y finalmente los panistas tienen la última palabra. ¿Pero sí están en negociaciones con el presidente? Debo decirte que nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole a toda la sociedad de Nuevo León que nuestro partido es un instrumento a su beneficio y que la forma de poder construir algo bueno para Nuevo León, Acción Nacional puede ser una alternativa. Bueno, buenas cartas, buenas opciones, es lo que nos dice Marco Cortés. Pero Marco, ¿por qué no se hizo la alianza con el PRI en Nuevo León? ¿Cuál fue el detonante, compañero? Pues muy simple, el PRI de Nuevo León nos robó en el 2018 el triunfo de Monterrey, el triunfo de Guadalupe. Porque recordarán ustedes que habíamos ganado estos dos municipios y con un buen margen y en el tribunal, por cierto, con un tribunal que se corrompió, es donde nos dan la vuelta y nos quitan lo que legítimamente y con el voto de la gente habíamos ganado. Y no más para tener la proporción de lo que estamos hablando, Monterrey y Guadalupe representan el 65% de la población en el estado de Nuevo León. Entonces, de ese tamaño fue el robo y por eso Acción Nacional no puede construir con fristas que están dispuestos a todo hasta robarse una elección contra el mandato popular de la gente. Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Solamente en 1997, hace 23 años, ustedes lograron ganar la gubernatura de Nuevo León. ¿Por qué sienten que esta podría ser diferente? Usted dice que hay buenas cartas, buenas opciones, pero ¿por qué sientes que podría ser diferente la elección 2021 para ustedes? Porque así lo marcan las encuestas. Acción Nacional es el partido mejor posicionado como institución política ahí en Nuevo León. Tenemos muy buenos gobiernos en Santa Catarina, en San Nicolás y muchos más. Gobiernos, por cierto, bien evaluados por la gente a la que gobernamos. Y ahí está el contraste de quién sí puede hacerlo bien, de quién sí puede dar buenos resultados. Y Acción Nacional es un partido estatal que tiene realmente fuerza en todos los municipios del estado, así como lo tiene en todo el país. Pero hablando de Nuevo León, es un partido con presencia estatal en todos los rincones, en todos los municipios, con fuerte presencia, con buena aceptación y con buenos candidatos. Por lo tanto, Acción Nacional está a puntero para poder ganar la gubernatura de este estado. Bueno, pues así las cosas. Entonces, antes de cerrar el tema local, porque también queremos aprovecharlo y preguntarle este contexto nacional, habrá elecciones federales. Usted ha hablado un poco acerca ahorita de las personas que están perfilando. Ya sabemos que está Héctor Castillo, Víctor Fuentes, Felipe de Jesús Cantú, Homero Niño. Son los que han manifestado. Ya me dijo que no se cierran a la posibilidad de Colosio. Yo le quiero soltar un nombre más, presidente, y usted me dirá si también es una posibilidad o de plano no. ¿El secretario general de Gobierno, Manuel González? Te repito que Acción Nacional está abierto a las opciones y posibilidades siempre y cuando estas contribuyan al objetivo superior. Esto no solo es de nombres. Esto es de causas, Luis. Y se trata de que primero se enarbole una causa, una razón, un por qué hacerlo. Y ya luego es ver con quién lograrlo. Muy bien. Ahora bien, hablamos del contexto nacional. Es un hecho, usted lo sabe, presidente, que Morena arrasona el 2018. ¿Qué expectativas tiene? Hay 300 distritos federales en juego en el 2021. ¿Cuál es la apuesta real o el número que busca Acción Nacional dentro de este proceso que arranca el próximo año? Primero hay que decir en qué contexto estamos. Estamos en dos años de un desgobierno, donde es muy evidente que el país le quedó muy grande a Morena y a López Obrador. En dos años, donde hemos visto que se incrementa la desigualdad, el desempleo se dispara, la pobreza extrema incrementa, la violencia, la inseguridad como nunca. Y ahora resulta que le echan la culpa a la pandemia del COVID. Cuando en el 2019, sin COVID, México tuvo recesión económica. Ya estábamos con números negativos y por eso nosotros dijimos con claridad, estábamos mal con Peña Nieto, claro que sí, y había que cambiar eso. Pero ahora estamos peor, peor en economía, porque estábamos en el 2018 creciendo a un 2 por ciento. Y en el 2019, antes del COVID, decrecimos a menos punto 1 por ciento. Y ahora en el 2020, bueno, la pandemia nos agarra muy mal parados y vamos a tener un decrecimiento que técnicamente va a llevar a nuestro país a un momento de una recuperación que tardará años. Es depresión económica lo que va a ocurrir en nuestro país. Diez puntos porcentuales de caída del PIB es de los países que más han caído y de los que más van a tardar en recuperarse. Y esto con datos que ni siquiera se generan aquí en México. Y ese es el grave problema. En materia de COVID, México lamentablemente encabeza la lista de los países con más alta tasa de defunción, con más números de muertos. Ya esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud ya le dijo al gobierno de México que se tome en serio la pandemia. Están incrementándose exponencialmente el número de contagios y el número de muertos y lo siguen tomando a la ligera sin hacer lo necesario. Y por ello es que claro que México necesita un equilibrio, México requiere un contrapeso y el objetivo principal es construir una nueva mayoría, un equilibrio en la Cámara de Diputados para que se pueda reconducir la política económica, social, de seguridad desde el Congreso de la Audiencia. Marco, aquí nada más hay de dos sopas, Marco Cortés. O se logra un contrapeso legislativo o se mantiene la aplanadora para la segunda parte del gobierno del señor López Obrador. ¿Cuál es el riesgo que se corre si esto ocurriera, usted como presidente nacional del PAN? Bueno, lo que hemos visto que ha venido ocurriendo es el debilitamiento de las instituciones, la desaparición de programas exitosos como estancias infantiles, como el Seguro Popular o el programa de Pueblos Mágicos, la desaparición de fondos que tenían una razón y objeto como el Fondo de Desastres Naturales y la desaparición de modelos que pueden funcionar y que han funcionado en muchos países. Lo que hoy yo veo realmente es muy preocupante porque se debilita la democracia, porque se le quitan los recursos a los municipios para hacer frente a la inseguridad. Te pongo el ejemplo del Fortasec, que es el Fondo para la Seguridad de los Municipios. Ya lo desaparecieron del presupuesto. Entonces, ¿cómo los ayuntamientos ahora van a equipar a sus policías, van a tener patrullas, van a tener cámaras vigilantes si se les ha quitado desde la federación estos recursos? Y todo para concentrarlo y malgastarlo en proyectos como el Tren Maya, que se habla de que financieramente no tiene viabilidad, o la refinería de Dos Bocas, cuando en el mundo ya no se construyen refinerías y todos son proyectos de inversión tecnológica, de energías limpias y renovables, o el aeropuerto de Santa Lucía, que no hace ya sentido, y menos cuando ya se tenía un proyecto muy avanzado como era el de Texcoco. El dinero se está malgastando, hay programas clientelares que no son transparentes, no se conoce quiénes son los beneficiarios, si reciben el dinero o reciben parte del dinero que dicen que se les entrega, y todo está en la opacidad. Se acabaron las licitaciones públicas, todo es por adjudicación directa en lo oscurito para beneficiar a los más cercanos del gobierno. Y literalmente, cuando se habla de la corrupción del gobierno de López Obrador y de Morena, no dicen ni pío, y en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pues no avanza ni un centímetro ninguna de tantas denuncias que ahí existen, de casos de corrupción del actual gobierno morenista. Bueno, pues sin duda alguna es un tema que va a estar, o lo que hay en juego, Marco Cortés es bastante en el 2021, y de ahí entonces la importancia de todo esto que viene. Oiga, a propósito, hablando de estar abiertos, que era lo que ya me dijo, ¿sigue abierta la invitación a Felipe Calderón y Margarita Zavala para ser candidatos en 2021? Soy reiterativo, todos los mexicanos de bien que quieran sumar, que quieran construir, y que vean a Acción Nacional como el instrumento adecuado, y acepten nuestra propuesta, nuestros programas, nuestros valores, y nuestra plataforma son necesarios, y son bienvenidos. Yo he venido dialogando con Margarita Zavala en la búsqueda de coincidir en esta causa, una causa que va más allá de cualquier desaveniencia. Hoy requerimos poner adelante a México, a nuestro país, porque lo primero que somos cuando nacimos todos, nosotros somos mexicanos, y no podemos estar cayendo en la polarización de buenos y malos, no podemos caer en el enfrentamiento. Hoy México nos necesita unidos para poder sacar adelante este país. ¿Y qué le ha dicho la ex primera dama? Y la gente de bien es la que en Acción Nacional es bienvenida. ¿Y qué le ha respondido la ex primera dama? Estamos en ese proceso de construcción. Oiga, me llamó la atención que solamente me mencionó ella, ¿con el expresidente no ha hablado? No he hablado con Margarita Zavala, es correcto. ¿Solo con Margarita Zavala? Ah, solamente con Margarita, no con Felipe. Sí, es correcto, he hablado con Margarita Zavala en tres ocasiones, es correcto. Sé que ya formalizaron una alianza con el PRI y otros partidos en otro estado. ¿Hay posibilidades de que en más entidades se formalice una alianza con el tricolor? Todo depende del perfil. Como es el caso de Nuevo León, nosotros decidimos no ir con ese PRI. El PRI que se roba las elecciones, el PRI que es corrupto, el PRI que hace mal gobierno, nosotros decidimos no ir con ese PRI. Todo depende con quién, todo depende en dónde, todo depende de la causa. Y en ese esfuerzo se está construyendo desde lo local, de abajo para arriba. Cuando la gente desde lo local, desde sus estados, desde sus municipios, logran tener entendimientos con perfiles presentables, con perfiles decentes, con quienes se pueda construir, pues vale la pena hacer el esfuerzo por el bien de México. Y se está, con esa apertura, analizando caso por caso. ¿Nos puede decir, nada más para concluir, presidente, en qué estados sí están valorando esta alianza con el PRI? Se ha valorado con mucha seriedad en el caso de Baja California Sur, de Sonora, de San Luis Potosí y de Michoacán. Son estados que se tiene algún avance en los diálogos, en donde, por ejemplo, el caso de Sonora, es una gente que era militante del Revolucionario Institucional, pero que renunció a su militancia y está buscando, junto con la sociedad civil, encabezar un proyecto que convoque a toda la sociedad. Cosa que a nosotros, obviamente, nos manda una buena señal, y que es gente de buen prestigio y de muchos años. Porque yo lo que creo es que en todos los partidos hay gente muy impresentable, gente mala, y en todos los partidos también hay gente presentable y gente buena. Pues se trata de que la gente presentable, la gente con buena fama y buen prestigio, pues podamos sumarnos y podamos impulsar lo mejor para nuestro país. Entonces, Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán. Son estados en donde los diálogos van más avanzados en este momento, y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que sigue ocurriendo. Perfecto, entonces, Marco Cortés. ¿Otros partidos con los que están analizando? Y ya sería la última pregunta. ¿Hay otros partidos con los que también se esté valorando? Nosotros hemos manejado nuestra posición abierta a construir y a sumar con todos los partidos que auténticamente se hayan manejado como partidos de oposición a un gobierno que se ha convertido en autoritario, que ha debilitado instituciones, que ha destruido programas, que ha malgastado el recurso público. Entonces, todo depende del comportamiento de cada partido y de qué rol están jugando en este momento tan importante en nuestro país. Muchísimas gracias, Marco Cortés. Marco Conca, presidente nacional del PAN. Gracias por estar en Meta 21. Hombre, encantado. Un abrazo. Pásenla bien y buenas tardes. Gracias, gracias. Ya lo dijo, ¿eh? Están analizando a Luis Donaldo Colosio, que es una posibilidad. Se lo pregunté. Representa.